Hola gente de YouTube, ¿qué tal cómo están? Espero que muy pero muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Lo ves nuevos, por fin ha llegado la Navidad a Mutants Genetic Gladiators. Además de eso, el día de ayer las páginas de MGG Grove y Pokravile nos brindaron toda la información relacionada con este nuevo evento de Navidad y todas las ofertas que van a haber para estas fechas. Es por eso que yo he tomado toda esta información y la he ordenado para venir a explicarla en este video. Así que siéntate, prepárate y presta atención, que Tio Wolf te lo va a explicar. Bueno gente, este evento va a tener una duración de 15 días. Como podemos ver, va a comenzar desde el 20 de diciembre y terminará el 4 de enero. 15 días en los cuales se van a presentar eventos y tras de eso, ofertas en donde vamos a conseguir mutantes y todo lo relacionado a Navidad. Bueno, vamos a comenzar también con lo que son los mutantes diarios. Los mutantes que van a estar disponibles desde el sábado 21 de diciembre hasta el viernes 27 de diciembre. Como podemos ver, el sábado va a estar Wynn y aquí también podemos ver los respectivos precios por los cuales van a venir estos mutantes. El domingo va a estar el General Chaos. El lunes va a venir Paramig. El martes va a estar Amarok en su versión de oro. El miércoles va a estar el Maestro Splitter. Este sí va a venir por 7.700.000 de créditos. El jueves va a venir Fennec Plus Ultra. Y el viernes, la poderosa Brittany en su versión de plata. Van a haber paquetes de Navidad. Estos paquetes de Navidad sí van a estar por dinero. Así que podemos ver que el primer paquete de Navidad va a estar por 10 dólares. Va a traer una cantidad de 1050 de oro, 10 fichas Jackpot y el mutante Akaibot. El segundo paquete viene con 2000 de oro, 20 fichas Jackpot y el mutante Altaris por un precio de 20 dólares. El tercero será el paquete en donde hay 8.000 de oro y viene con 2 mutantes. En este caso son Roadmaster y Gerard Steelgarden. Este paquete por un precio de 50 dólares. Por último y el cuarto paquete es el de 14.000 de oro. El cual va a costar 100 dólares. Un precio la verdad bastante exagerado. Y bueno en este caso estos paquetes sí tienen un precio bastante elevado. La verdad que desde mi punto de vista no valen la pena. Bueno aquí tenemos 3 paquetes más que van a estar en esta primera semana. Podemos ver el paquete Ascensión en donde vienen tickets. Vienen además de eso 50 medikits grandes y poderes de crítico, anticrítico y de curación. Este paquete va a estar por 500 de oro y es un paquete exclusivamente hecho para terminar. Bueno para poder terminar a los que se les dificulte el evento del PvE del cual estaré hablando un poco más adelante. Además de eso viene también el paquete Navidad en donde podemos ver los mutantes Santa Octopus y Barbarroca en su versión de invierno por un valor de 1950 de oro. Por último podemos ver el paquete de Orbes nivel 5 en donde vienen una Orbe de Ataque, otra de Vida y otra de Críticos por 500 de oro. Bueno en esta parte también podemos ver que viene como mutante especial de la semana va a venir Geomega por un valor de 3000 de oro. Un precio bastante elevado la verdad bastante. Además de eso podemos ver una caja misteriosa de invierno. Esta caja tiene un valor de 1000 de oro y les adelanto que aquí se pueden obtener 4 mutantes. En esta caja te puede salir Caza Recompensas, te puede salir también el Mago de las Nieves, también el Poderoso Tran o Monolight. Estos mutantes obviamente en su versión de invierno. Así que ya saben cuáles son los mutantes que pueden salir en esta caja. Se los repito aquí les puede estar saliendo Caza Recompensas, el Mago de las Nieves, Tran o Monolight. Podemos ver bueno por último en esta imagen el paquete Reyes de la Arena en donde está Barbarroca, en donde está Gandolfus, también Pitlore. Y bueno estos 4 mutantes están por un valor de 2960. Un precio también bastante elevado para mutantes que actualmente ya no tienen protagonismo. También vienen, bueno el mutante Zodiacal del mes, en este caso será Cáprica, vienen como siempre los mutantes Zodiacales en su versión normal y en su versión de plata. Un paquete bastante bueno es este paquete de rapidez nivel 4 en donde podemos ver que hay 3 orbes de nivel 4 por 1200 de oro. Un precio también que está bastante alto, pensé que la verdad iban a venir un poco más baratas, pensé que iban a estar en 1000 cerrados. Una caja misteriosa de orbes que va a costar 200, obviamente aquí te pueden salir distintos tipos de orbes en distinto nivel también. Y bueno, algo muy esperado por muchos. El descuento del Evo que como siempre pues esperamos que sea el mayor descuento que ha estado regularmente y este es el del 80% en oro. 80% en oro y 80% en créditos. Así que ojalá este sea el descuento y pues no nos vaya a salir Celsius con un descuento que pues no nos favorezca tanto. Otra noticia bastante buena para este evento, para estas fechas es el Mutants Madness, el cual va a estar por un precio de 10 fichas Jackpot nada más. Los últimos que habían llegado a venir creo que fue como en el mes de agosto y el otro fue en el mes de noviembre que fue por 25 fichas Jackpot. Pues miren esta vez es un descuento bastante alto, apenas están cobrando 10 fichas Jackpot. Así que es una muy buena oportunidad para obtener mutantes del Mutants Madness. Bueno la segunda semana que ya comprendería desde el 28, desde el sábado 28 hasta el viernes 3 de enero pues ya podemos ver cuáles son los mutantes que van a estar disponibles para estas fechas. Tenemos como primer mutante el sábado 28 a Rocajeno, el domingo 29 tenemos a Doctario, el lunes el oso Haggis en su versión de oro, el martes podemos ver que está Apophis también en su versión de oro, el miércoles a Enano y Cerebro en su versión de bronce, el jueves va a venir Miroku por un valor de 7.500.000 de créditos y el viernes va a estar Tormenta de Fuego en su versión de bronce. Además de eso hay más ofertas ya para esta semana, en esta semana vamos a tener una oferta de hechizos, no tenemos experiencia al 200% y los poderes de crítico, anticrítico y regeneración de vida. La verdad, una oferta un poco inservible debido a que todos nosotros estamos llenos de estos recursos en el inventario y pues que además de eso ni siquiera los podemos fabricar, así que es una oferta un poco inservible. Además de eso podemos ver también el paquete de Orbes de nivel 5, toda clase de Orbes, por un valor de 900 de oro, una oferta nada buena la verdad. El paquete de caballeros que podemos ver que trae a Excaliduro, a Gladiadog y a... no recuerdo muy bien el nombre de este mutante, se me fue. Pero bueno, este paquete va a estar por 2.000 de oro, un precio bastante elevado la verdad, que no es nada recomendable. Y bueno, ahora sí, una oferta única que podemos ver para estas fechas. Va a venir 13 trozos de carbón y 20 de material naranja, que bueno, aquí está representado con una naranja, por un valor de 1.500 de oro. Y ustedes en este momento me estarán preguntando para qué son este tipo de materiales. Bueno, se preguntarán los que quizás no hayan visto todavía de qué van a tratar este evento de Navidad y para qué sirven estos recursos. Así que esto también lo estaré explicando un poco más adelante cuando llegue a la parte de los eventos para esta fecha. Bueno, ya como para esta fecha ya estaremos comenzando año, pues podemos ver las ofertas de año nuevo. La primera oferta, por un valor de 10 dólares, contiene 1.050 de oro y 40 de material naranja. La segunda, por un valor de 20 dólares, tiene 2.800 de oro, sí, 2.800 y 26 de carbón, por un valor de 20 dólares. Y la tercera, en este caso, ya sería por 50 dólares, 10.000 de oro y el mutante Mixon Logo. A ver, ¿qué más podemos ver por aquí? Hay dos paquetes, el paquete de Orbes de Escudo Nivel 5 por un valor de 600 de oro. Un precio bastante bueno para este tipo de Orbes que la verdad sí son útiles. Además de eso, por 10 dólares vamos a poder obtener el mutante Spin Fury. Yo la verdad considero que quienes lo puedan comprar, sí lo tengan, aunque los que quizás sí se limiten y lleguen a estar indecisos en si comprar este mutante o comprar cualquier otra oferta por el valor de 10 dólares, yo sí les diría que opten por otras ofertas. Hay mutantes actualmente que son mejores que Spin Fury. Y bueno, el paquete de Tanques, en donde podemos ver a Hipopotanque, a Tricera Tanque y a Alfie, por un valor de 2.670 de oro, nada recomendable la verdad. ¿Qué más podemos ver en esta parte, gente? Tenemos el paquete adaptativo, tenemos en este caso dos Orbes, una de Nivel 5, una de Fortalecimiento de Nivel 5 normal y una Especial de Fortalecimiento, en este caso de Nivel 4 por 600 de oro. No recomiendo comprarlas, la verdad no. El paquete refrescante que tiene estos tres mutantes, tiene al liquidador, tiene a Frostmas y al... se me olvidó el nombre de este que está acá abajo. Pero bueno, por un valor de casi 3.000 de oro, son 2.880, la verdad nada recomendable tampoco. Está bastante caro para... la verdad en este caso el único mutante que valdría la pena sería Frostmas. Y pagar casi 3.000 de oro, solamente por él, no es nada... no es nada para recomendar. También podemos ver una segunda caja misteriosa de invierno. En esta caja, al igual que la primera, solamente van a ver disponibles 4 mutantes. En este caso va a estar disponible Comeabuelas, también estará disponible Gandolfus, el mago Risfrit y Megaclaus. Recuerden estos 4 mutantes, Comeabuelas, Gandolfus, el mago Risfrit y Megaclaus solamente van a estar disponibles en esta caja. Bueno, además de eso, van a regresar varios mutantes del año pasado, de referentes obviamente para el mingo invierno. Y pues por estas fechas, va a estar Hechicera en su versión de invierno, va a estar también Hidrasil en su versión de invierno, Xenos en su versión de invierno y A027441 en su versión de invierno. Todos en su versión también de oro, por un valor de 2.000 con excepción de Xenos, que él sí va a estar solamente por 1.000 de oro. Bueno, además de eso, otra noticia bastante importante es el cambio de las ofertas en la oficina de intercambio. Va por fin a cambiar estos mutantes que vamos a poder obtener aquí. Solamente será obviamente por estas fechas hasta que terminen y pues de nuevo regresan los que actualmente están. Aquí podemos ver los mutantes que van a estar disponibles con las skins nuevas de este año para obtenerlos. Estos, como pueden ver, están para obtenerlos por fragmentos de carbón o material naranja. Por ejemplo, aquí podemos ver que por 30 de carbón vamos a poder obtener a Santagonista. Por 13 de carbón vamos a poder obtener la versión de invierno de Krambus. Por 40 de material naranja vamos a poder obtener a Miroku en su versión de invierno. Por 13 de carbón vamos a poder obtener a Fawces Negras también en su versión de invierno. Por 40 de material naranja vamos a poder obtener un Cosmo Pandas. Y por 20 de material naranja. Bueno, aquí podemos ver las skins que van a ser las que se lanzaron para este diciembre. Por ejemplo, esta es la de Fawces Negras. Podemos ver que es como una especie de gato que tiene buena sangre. Y yo no sé, la verdad a mí me causa curiosidad este tipo de skins que hay para esta Navidad. ¿Cómo es posible que, a ver, haya un gato y para completar que tenga sangre en sus Fawces? No sé. Creo que es, o sea, la idea del gato sí está muy bien. Pero pues debió, no sé, considero yo ser algo más navideño. Parecen más de Halloween, la verdad. Miren en este caso la nueva skin de Krambus. Es casi como de un carnero, es casi como de un demonio, no sé. Entonces como que no va muy bien de acuerdo a Navidad. Y es algo que yo me estoy preguntando. Y miren en este caso, Santagonista. El cual vamos a leer su historia. Dice así, era un ayudante de Papá Noel. Pero cayó en desgracia cuando éste empezó a recibir la ayuda de diversas criaturas alienígenas. Como Santa Octopus. Para repartir los regalos. Desde ese momento empezó a preparar su venganza. La más magnífica de las venganzas. Su obsesión es derrotar a Papá Noel luchando sobre el ring. Por eso, desde que se anunció la llegada de Megaclaus a las arenas. Se entrena para vencerlo sea como sea. Bueno, también esta skin para mi gusto deja mucho por desear. La verdad no le veo nada de atractivo a esta skin. Me parece bastante mala. Y además de eso, bastante pobre. Como si... no sé. No tuviera ni siquiera ningún sentido por Navidad. O sea, poco a poco navideña se la ve. Además de que en colores también deja mucho que desear. El hecho también de que sea doble gen sable es algo que del todo no me llega tampoco a convencer. Sabemos de que actualmente los mutantes de genes idénticos son bastante buenos. Pero que sea doble sable. ¿Por qué necesariamente que sea doble sable? ¿Por qué no utilizar, digamos, un mutante que llegue a ser doble zodomorfo o doble necro? Y potenciarlo bastante. Y que actualmente llegue a ser una proeza contra los mutantes. Pues que actualmente están en el torneo y que nadie los ha bajado de ese pedestal en el que están. Bueno, esta es otra parte. Llegamos ahora sí al evento de Navidad. Al evento de Jungle Bells. El cual va a estar disponible desde el día de hoy. Pues ya lo podrán estar viendo que está disponible. Tiene 300 batallas, muchachos. Tiene 300 batallas. Y va a estar todo este tiempo. Va a estar desde el 20 de diciembre del 2019 hasta la fecha en la que se termina este evento. Que es el 4 de enero del año 2020. Aquí podemos ver en las primeras batallas lo que podemos obtener. Van a estar por ejemplo 5 orbes. No, 5 orbes no. Perdón. Un orbe de ataque nivel 5. Vamos a tener 3 fichas jackpot. Y aquí vamos a poder obtener carbón. El carbón ya saben que es necesario para poder obtener estos mutantes de la sala de intercambio. Así que para esto es que va a ser necesario el carbón que vamos a poder obtener. Podemos ver que también hay estrellas de bronce. Hay tarros de experiencia. Hay estrellas de plata. Estrellas de oro. Más fichas. Fichas reactor. Estrellas platino. Orbes especiales. Incluso una zona deluxe. Pero esto ya es casi en la batalla 300. Bueno, para ser preciso en la batalla 290. Así que vamos a tener que hacer muchas, pero muchas batallas. La verdad la dificultad tampoco creo que vaya a ser muy alta. Ya saben que MGG no pone ningún tipo de dificultad en sus eventos. Ni tampoco en la campaña actualmente. Así que no lo veo como algo difícil de terminar. No. Así que esta cantidad de carbón que vamos a poder obtener aquí en este evento. Pues va a ser la necesaria. Y considero yo de que todos después de que seamos activos. Y tengamos, no sé, con también incluso los cebos bajos. Lleguen a tener una buena cantidad de ayudas. Pues vamos a poder obtener todos los mutantes disponibles en este evento. Eso por una parte lo que tiene que ver con los fragmentos de carbón. Ahora ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver el material naranja que hay ahí? Bueno, pues material naranja también vamos a poder obtenerlo en las cajas diarias navideñas que van a haber. Estas cajas navideñas van a estar disponibles también desde el 20 de enero. O sea, desde el día de hoy. En la primera caja podemos ver de que va a haber una estrella de plata y fragmento naranja. Todas las cajas van a estar disponibles por 30 de oro. Obviamente todas van a tener una recompensa distinta. La segunda va a tener un orbe de vida nivel 5. La tercera una estrella de oro. La cuarta 20 fichas jackpot. La quinta va a tener un orbe especial de rapidez nivel 4. La sexta va a tener al mutante sigmo. La séptima va a tener una ficha reactor. La octava va a tener 5 millones de créditos. La novena 20 fichas jackpot más. La décima un orbe de ataque nivel 5. Una orbe bastante buena. La onceava 5 fichas reto. La doceava va a traer una estrella de platino. La treceava va a traer al mutante master pao. La catorceava es esta, sí. Va a traer un orbe de crítico nivel 5. Y la última va a traer una zona deluxe de nivel 4. Todas estas cajas van a venir acompañadas obviamente de material naranja. Que ya saben que también es útil y necesario para obtener los otros mutantes de la oficina de intercambio. Ahora si nos llega a hacer falta material naranja. Esto que no les preocupe ya que con este evento que va a haber del PD van a venir misiones para navidad. Estas misiones pues por ejemplo nos van a pedir ganar el 29 combate del evento en curso. Ganar el combate número 30. Ganar el 59, el 60, 89, 90, el 149, el 150, 209, 210 y el 299. Así que prácticamente haciendo todas las batallas del evento del PD de la escalera vamos a poder obtener mientras vamos avanzando este material naranja al llegar a cumplir estas misiones. Además de eso van a haber otras misiones extra. Como por ejemplo ganar el último combate del evento en curso, terminar combate de PVP, matar míticos y infligir un daño. En este caso miren que es un daño de 1.382.400. Así que hagan todos los ataques como que puedan con los mutantes hasta que completen esta cantidad de daño. Ya cuando lo completen pues van a poder obtener el material naranja. Lanzar ataques en pareja, destruir cybers y completar fabricaciones. La verdad son misiones bastante sencillas. No tienen ninguna dificultad alta para que las puedan completar. Y así pues puedan obtener los mutantes que van a estar disponibles en la oficina de intercambio. Ahora sí, luego de que hayan terminado y de que hayan obtenido ya sea mutantes comprándolos en la tienda. Ya sea completando bingos. Obteniéndolos también en las cajas, en las cajas misteriosas de invierno. O de la oficina de intercambio. Pues estos mutantes les van a servir para poder completar el bingo de navidad 2019. El bingo lo podemos ver aquí que tiene pues todos los mutantes que ya estuvimos mencionando. En este video. Y pues las recompensas la verdad son bastante buenas. Por ejemplo van a ver 35 fichas jackpot, 2 estrellas de oro, 2 orbes de ataque nivel 5, 4 fichas reactor, 5 estrellas de plata, 2 estrellas de platino. También 3 orbes de experiencia nivel 4. Esta orbe es bastante buena. Y algo fuera de serie es esta orbe de rapidez de nivel 5. Miren esta orbe de rapidez. Una orbe que cualquiera quisiera tener. Y si lo llegan a completar por ejemplo. Llegan a obtener todos estos mutantes y completan este bingo invierno. Se van a poder llevar 3000 de oro. Así que en pocas palabras esto es todo lo que vamos a tener para este evento de navidad. Miren aquí también algo curioso. La skin de comiabuelas. Una skin... No sé la verdad. Yo creo que esperaba más. Por ejemplo. La verdad en lugar de haber sacado esta skin de comiabuelas. Hubiesen podido sacar una skin con carnunos. Que es un reno. Y no sé. Poderlo hacer ver bastante navideño. Yo creo que hubiese quedado muy pero muy bien. Bueno gente. Estas han sido todas las novedades. Todas las ofertas. Todo lo que se viene para este evento de navidad. Aquí yo se los he traído. La verdad. Se los he tratado de explicar. Y traerlo de nada lo mejor posible. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Si es así no olvides por favor dejar tu like. Y suscribirte a este canal para no perderte de nuevo contenido. Tampoco olvides unirte al grupo. Murcans Genetic Gladiators. Arena de Batallas oficial. El link lo estaré dejando en la descripción de este video. Ahora sí. No siendo más. Se despierte a Wolf. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.